Bien, el presidente del bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, como les comentaba al principio, el fin de semana hubo en Córdoba, en Villa Yardino, una reunión muy importante de todo el radicalismo, que es el principal aliado de la coalición gobernante. Entonces, para ver sus conclusiones, para ver qué cosas se dijo ahí, quiero precisamente conversar con Mario Negri. Mario, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo salió el radicalismo ahí con respecto del gobierno de Mauricio Macri? Con apoyo al gobierno, y ratificando la pertenencia en Cambiemos. Nosotros creemos que no han desaparecido los motivos que nos llevaron allá en Gualeguaychú, aquel debate tan grande y tan intenso, para constituir esa coalición electoral en un primer momento, que puso freno a lo que el kirchnerismo venía haciendo en el país y en la República. Decisión que no fue fácil, Joaquín. Recordá que venimos de lugares distintos, con orígenes distintos, inclusive con posiciones distintas. Solo el kirchnerismo pudo hacer lograr que la atomización desapareciera, y que tuviéramos un trazo muy grueso para frenar. Ahora Gualeguaychú fue el freno, después había que comenzar. Y no nos habíamos vuelto a juntar nosotros. Fue una reunión con más de 700 dirigentes, gobernadores, vicegobernadores, legisladores, hubo que restringir, había cuatro hoteles llenos. Muy importantes paneles, repasamos la economía, repasamos la coyuntura, la educación, que nos importa mucho, hicimos una mirada sobre el mundo, que creo que Cambiemos debe incorporar en el debate la Argentina, frente a esa globalización que se está desarmando, las economías cerradas, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer frente a eso? La Argentina, ¿quién va a producir los bienes públicos en el mundo después? ¿Y qué efecto está produciendo sobre la prensa, sobre la política, el populismo que ha vuelto a Europa? ¿Cómo debemos juntarnos con el vecindario de nuevo? Pero México está quedando aislado, creo que son los temas de la agenda del radicalismo por lo menos llevar en Cambiemos. Pero por el otro lado, quiero decirte que en Villa Sardino dimos el apoyo al gobierno, hicimos un repaso también porque en un gobierno en transición hay decisiones que son inevitables y que inclusive a veces tienen costos, ¿no? Y que cuesta la sociedad, hay que ver el grado de equidad. Pero hay muchas decisiones que son evitables. Y creo que nosotros anduvimos muy bien en el Parlamento. Yo a veces pienso la inversa. ¿Qué hubiese pasado si hubiese quebrado Cambiemos en el Parlamento en el primer año de gobierno, ¿no? Y sería nefasto. Cuando decís decisiones evitables, decís que hay decisiones del gobierno que pudieron evitarse. Sí, que creo que se convirtieron en errores innecesarios. No creo que sea el punto central en la valoración positiva, pero sí indispensable. ¿Por qué? Porque la razón de... La complejidad del Estado es inimaginable pensar que uno va a gobernar sin aportes técnicos, ¿no? Claro. Y sin el conocimiento. Y más si han incorporado del sector privado. Pero ¿qué hacen ahí? Ahí se suma, se resta, se proyecta. Pero la dimensión política es la conjugación de la idea, de la convicción y también del sentido de la oportunidad y el grado de equidad. Y el radicalismo cree que al primer año y medio Cambiemos debe dar un salto cualitativo. Eso pensamos nosotros. No es un problema de cargo. A ver, si te escucho bien lo que estás diciendo es que falta contenido político. Yo creo que es... Guarda, el presidente es un dirigente político. Sí, claro, nadie llega presidente sin ser político. Lo que digo es que si nosotros no dimensionamos... Nosotros somos un gobierno de minoría en el Parlamento. Lo que pasa es que nos acostumbramos a un buen año parlamentario donde tuvimos gobernabilidad, no solo por la oposición, sino por los socios de Cambiemos. La coalición cívica, el radicalismo y el PRO hicieron gobernable al primer actor, que es el que tiene el gobierno. Nosotros no pretendemos disminuirle la autoridad al presidente. Pero sí creo que la dimensión política permite, por ejemplo, ver que se ha hecho el esfuerzo mayor de la historia de la Argentina para resolver el problema de los jubilados, con un esfuerzo fiscal impresionante, que de pronto a las 11 de la noche nos enteremos que a lo mejor es cierto que hay un problema técnico de interpretación o no, y casi perdemos una ley. De liquidación de los... Sí, de los haberos, ¿no? Y ahora hay que incorporar la dimensión política. ¿Cuándo? ¿Cómo? Se explica. Eso es evitable, absolutamente. Creo que debatir... Nosotros lo que queremos es participar en Cambiemos, más viniendo de orígenes distintos. De los grandes trazos de la política nacional, de esto que te dije del mundo, pero también de la educación. Fíjate lo que tenemos ahora, lo que acabas de conversar recién. Que la bandera más fuerte que la sociedad le dio a Cambiemos, que fue la transparencia y la lucha contra la corrupción, no se sienta riada en ningún momento. Y hay que hacer un aporte muy fuerte desde la dimensión política para que no haya confusión, ni confusión de intereses. Y el gobierno está, y el presidente interesado está. Queremos nosotros participar en la discusión de la cuestión pública, de la educación, del grado del Estado. Hay un interrogante por resolver. Yo no lo niego, porque un país que vive una inmensa inmoralidad con 30% de pobreza. Ahora, ¿el Estado debe tercerizar toda la política de la asistencia de la coyuntura en las organizaciones sociales? ¿O tiene que cumplir un rol el Estado directamente también? Porque ahí hay un hilo muy finito entre quienes bien representan abajo a los sectores más sacrificados y más sufridos, y el hilo de la decisión política con la que te parás frente al gobierno. Porque es inexplicable, sino que de pronto te aparecen cuatro dirigentes sociales diciendo a este gobierno le vamos a hacer lo que no le hicimos a Cristina Fernández de Kirchner en 12 años. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es la cantidad del Estado? Nosotros hemos elegido un camino gradualista que merece mucha discusión. Tus entrevistados, algunos quieren políticas de shock, otros nos pegan por otro lado. Algunos sociólogos que yo interpreto y que escucho dicen que es el gobierno de los ricos, lo que quiera, se ha hecho en política social lo que no se había hecho. Yo estoy asombrado. No pensé que se iba a hacer así en el gobierno. Se ha comunicado muy mal. Cristina todavía estaría en cadena nacional anunciando alguna de esas cosas. Se ha hecho una ley de PYME... No, el presidente no quiere, claro. No, por eso digo, estaría siendo, quiero decir, simbólicamente. Se ha hecho una ley de PYME, espectacular. La Asignación Universal por Hijo se amplió. Asignaciones familiares como la pedía la CGT. La Ley de Ganancias, además de los errores iniciales o no, sobre las escalas, que es lo que más mortificaba y no el piso, se terminó negociando con la CGT. Vamos a la baja de la inflación. La economía es cierto, está estancada, pero arranca a manera de serrucho. Hay sectores de la economía que florecen. Otros demoran más. Se recupera parte del empleo, no al ritmo que necesitamos. El sector automotriz está empezando a moverse, lo veo en Córdoba, se para las suspensiones. Brasil cayó como nunca y era nuestro socio y nuestro hermano mayor. Ahora va a dejar de caer. Eso también es auspicioso. El ministro nos ha dicho este fin de semana que el último trimestre del año pasado, casi para él cree que terminó la recesión. que se mantiene, esperemos que sea así. Bueno, lo ha dicho en declaraciones públicas también, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio entre el esfuerzo del Estado? Por supuesto, corregir sus errores, básicamente. Pero el otro, la dirigencia gremial. Nosotros estamos adelantando la campaña electoral. Cuando el peronismo se desordena después de la derrota, la dirigencia gremial la ordena electoralmente. Ahora, ¿no estamos a destiempo? Hay necesidad. Cuando empezás a resolver los problemas que heredaste, lo estás juzgando al gobierno como si estuviera terminando el mandato y lleva un año. A Cristina Fernández de Quimero. ¿Te referís a la marcha de la semana que viene? Sí, porque se conjugan cosas que se confunden, Joaquín. No sé si algún empresario no cumplió con las suspensiones, merece todo el castigo en el sentido de la queja por el incumplimiento. Pero a Menem, ¿sabe cuándo le hicieron el primer nivel de detención? A los 40 meses de gobierno. 40 meses. Y se estaba vendiendo el Estado por 30 mil millones de dólares en ese momento. A Cristina, a Néstor nunca. A Cristina recién a partir del 2012. Y eso que era Moyano el que encabezaba un poco más después de la pelea. Pero la otra setera, la oficial, la que tiene una ansiedad oral ahora por salir a las calles urgente, aplaudía y no había INDEC, no había cifra, la inflación estaba escondida. Se cerraron 5 mil pymes en el pase mágico de Kicillof por cierre de no poder exportar. Se resolvió acá rápidamente ese triángulo fuerte del cepo, volver al mundo, salir del cepo, el blanqueo, que no es una cosa que nadie aplauda, pero que son necesarias en crisis, va a ser el más alto de todos. Entonces, digo, ubicar las cosas en su justa dimensión. El radicalismo en Cambiemos quiere fortalecerlo, pero quiere discutir con los integrantes de Cambiemos si además de una coalición parlamentaria están dispuestos y estamos dispuestos a dar un salto de calidad a una coalición de gobierno que no le merme el poder al presidente, pero que Cambiemos, no sé, una foto de fin de año. Y ese es un balance que debemos darnos a puertas abiertas, conversar, discutir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el rol del Estado? ¿Qué cantidad de Estado? ¿Cómo vamos con el déficit? ¿Nos enamoramos del endeudamiento únicamente? ¿Hay que ir con el déficit a la par? ¿Hay que ir bajándolo? ¿Cuál es el grado de equidad? ¿Cómo lo vamos aplicando? ¿El Congreso de este año va a ser el mismo Congreso del año pasado? Yo creo que no. No, porque es un año electoral. Año electoral, pero además la oposición, como en el ajedrez, también juega a las negras y juega a las blancas. Ya lo vamos a ver ahora. Y sí creo que si es necesario sobreactuar, hay que sobreactuar en el buen sentido de la palabra en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción. Nosotros no podemos dejar lugar a duda. No hay hijos ni antenados. E inclusive, nosotros ya estamos terminando, casi hemos terminado un proyecto para regular los conflictos de intereses desde el radicalismo, en el PRO estarán haciendo lo mismo, la coalición cívica lo mismo, y el presidente a lo mejor hará algún decreto para también normar eso. Pero fíjese usted que no es para ahora solo, para los gobiernos que vienen. ¿Y si eso hubiese existido en el kirchnerismo? ¿Cuántas causas no estarían en cabeza de la presidenta ni hoteles mezclados con pasajeros de aerolínea que nunca durmieron ni siquiera en un colchón? Entonces, la calidad democrática se recuperó. La independencia de la justicia también. El federalismo invertido se dio vuelta. Acá se pagó el 15% a tres provincias que habían demandado un juicio que nosotros acompañamos en Córdoba, pero después se le pagó a todas las otras, las que no vinieron nunca a Cacariar la Cristina. Sin embargo, el gobierno lo han sitiado. Es más, yo creo que en algunas cosas nos hemos excedido de buena fe por querer dar una señal distinta y algunos creen que actuamos con ingenuidad. Y no, fue para cambiar la cultura. Yo en eso le reconozco al presidente Macri la obsesión que tiene. Pero insisto, la dimensión de la política hace posible no solo discutir el contenido de la política pública, sino hacer evitables errores que pagan costo más alto que decisiones que destruyeron y le pusieron pie de barro al Estado argentino. Gracias, Mario. Gracias, un gusto. Una pausa.